El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de la Secretaría de Seguridad Sagrada y Abastecimiento del Departamento de Aplicación y Desarrollo de la Ley 264, dentro de su competencia, nosotros llegamos a las unidades educativas con talleres preventivos para los estudiantes del nivel primario y secundario. Esta vez en la oportunidad del Colegio Venancio Aquino, en el distrito número 2, nos tocó con estudiantes de nivel secundario, brindándoles el tema Prevención en Violencia Física, Psicológica y Sexual, que es lo que más vemos y notamos que se está dando dentro de los establecimientos educativos. ...y por las emociones es medial. Exacto, ante la ley todos somos iguales, ¿no? El respeto, nosotros sí, tratamos a las personas con amabilidad y respeto, vamos a recibir lo mismo, ¿no? De recibir cualquier tipo de... ...muy bien, esto va a ser todo el... ¿Qué es la violencia? Este es el taller. Un fuerte aplauso para ustedes mismos. ...muy bien.